Saludos amigos y amigas de Cereo Reciclismo. Continuando con este espacio que nos están brindando para abarcar los diversos temas en materia de educación antiopaje, el día de hoy quisiera iniciar esta educación con un tema como es conocido la autorización de uso terapéutico. El AUT como lo llamamos nosotros es el procedimiento por el cual el atleta realiza la solicitud ante su federación internacional o su federación nacional o también organización nacional antiopaje para poder utilizar X medicamento durante la competencia a la que se vaya a haber correlacionado. Un ejemplo preciso para que ustedes se puedan guiar un poco fue cuando Christopher Froome utilizó el medicamento llamado salbutamol que se encuentra en la lista de medicamentos y métodos prohibido conocido como un broncodilatador. Este procedimiento lo debe de relacionar directamente el médico de cabecera del paciente. ¿Por qué? Se tiene que demostrar con evidencia física, llámese, exámenes de laboratorio, imágenes médicas y la historia clínica del paciente del por qué el atleta en este caso debe utilizar este medicamento. Se tiene que también especificar desde cuándo el paciente ha venido presentando la sintomatología o sea los síntomas y por qué directamente es este medicamento. También tenemos nosotros que abogar de que el deportista no puede presentarse en ningún evento hasta que el dictamen sea avalado y aprobado por el ente internacional o nacional. De presentarse en cualquier evento cursando con el procedimiento de la autorización de uso terapéutico todavía analizándose se pueden ver sumergidos directamente en una sanción por utilización de este medicamento. Se debe especificar asimismo que el deportista tiene la responsabilidad total de siempre velar por su salud. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud del deportista siempre va a estar primero antes del rendimiento deportivo o ante la participación de cualquier evento. Entonces debemos nosotros de recalcar y nuevamente mencionar que antes de utilizar este medicamento debe de velar primero su salud física y asimismo velar porque el procedimiento haya finalizado y usted como deportista tenga la autorización para poder utilizarlo. Soy Alexandra Sandovaloces, soy oficial de control antidopaje y me pueden seguir y buscar en cualquier red social y con mucho gusto seguir abarcando estos temas de educación antidopaje. Adiós, bye.